Muy buenas, si jugar a Skatefrontal Cop te parece un lío, entonces este vídeo es para ti. Existen muchas herramientas que te ayudarán enormemente a la hora de jugar, porque si estás empezando en Tarkov, es posible que no sepas ni encontrar la carta de Jäger. Vamos, que me apuesto mi huevo favorito a que no. Mapas, objetos encontrados en raid, llaves, misiones, comerciantes, extracciones, talas de bala con un montón de datos, tropecientas mil piezas para ponerle a las armas, habilidades, y luego refugios, que es otra fumada increíble con zonas de crafteo que puede subir de nivel, con objetos necesarios, bufos, consumo de combustible y quiero subir la cocina pero no puedo, porque necesito subir primero el baño a nivel 2, a lo que tampoco puedo porque primero necesito construir el colector de agua y, sorpresa, tampoco puedo, porque antes necesito encontrar más mangueras y tornillos. Creo que el juego me está intentando decir algo. Por eso, hoy te traigo una lista de las herramientas más útiles y gratis, gratis. No solo para aprender a medida que juegas, sino para apoyarte en ellas mientras avanza y, spoiler, yo las sigo utilizando. Por ejemplo, en esta página web tienes disponibles los mapas de Tarkov. Estos mapas son interactivos y si aceptan las cookies del sitio web, te guardan tus ajustes, por lo que puedes configurarlos casi como te venga en gana y tienes todo tipo de información, como extracciones y los estases escondidos, con fotos para encontrarlos más fácilmente. Como siempre, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. En la misma página también encontrarás una completa lista de las llaves que hay en el juego. En ella podrás ver en qué mapa se usa cada llave, en dónde puedes encontrar las llaves y, por último, el lugar de la cerradura que abres con ella. Si haces clic en ese enlace te llevará directamente a la posición del mapa. En cuanto a las otras dos opciones disponibles, siendo una para la munición y otra para las misiones, yo no te recomiendo que uses esa ya que puede darte una embolia tratando de entender lo que estás viendo. En su lugar, te recomiendo que si quieres echarle un ojo a la tabla de municiones, te vayas a esta página de la wiki, en donde podrás encontrar no solo una completa y ordenada tabla de balas, con las estadísticas de cada una, sino también con diversa información de cómo interpretar estos datos. Todo bien explicado y ordenado como nos gusta a nosotros. También te dejo el link en la descripción de este vídeo. Si hablamos de las misiones, sin duda alguna esta página es la mejor que he visto hasta ahora. Es tan dinámica que te permite seleccionar varias quests y añadirlas a una lista de seguimientos. O incluso hacer clic en estos iconos de la cadenita y te llevará a la página de la wiki oficial sobre esa misión en concreto, con toda la información necesaria y una guía paso a paso de cómo completarla. Si hablamos de los objetos Funny Ride, tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que son flejes de objetos, muchísimos los que necesitas. Tendrás que ir acumulándolos en tu inventario para cuando llegues a la misión en las que te los pidan. Poder entregarlos sobre la marcha y así avanzar a toda leche por el árbol de misiones y conseguir el preciado capa. Y la buena noticia es muy buena, la verdad, y es esta herramienta de aquí. Una vez más, si aceptan las cookies del sitio web, podrás ir marcando los objetos que ya tienes guardados y listos para entregar. Y aunque cierres la página, los cambios quedarán guardados para la próxima vez que la abras. En la flechita puedes ver lo que significa cada icono. Yo, por ejemplo, estoy cerca de conseguirlos todos y de hecho, antes encontré unos almoscopios que me faltaban y el brazalete Evasion, por lo tanto los marco en la página y ya me olvido de ellos. También, si haces clic en alguno, te muestra para qué misión lo necesitas, si te lo dan como recompensa y cómo lo puedes gastar en caso de que se pueda. Podrás encontrar todos los enlaces necesarios en la descripción de este video. En cuanto a las misiones de mecánica en las que tienes que entregarle armas modificadas, el siguiente video las cubre todas y encima, bien explicado y con musiquita. Sin más, espero que te haya resultado útil. Si es así, compártelo con tus amigos, dale a like y suscríbete. Yo no te voy a dar cookies, pero sí mi eterno agradecimiento y acceso gratis a todas mis guías. Hagas lo que hagas, te deseo mucha suerte y nos vemos por Tarkov.